Y nos miramos en el espejo y decimos, ¿qué nos pasó? Hemos envejecido en solo un mes. Hola, soy la doctora Marisabel Romero Lanusa. Trabajo en Derma Pacific. Durante los periodos de estrés, y principalmente este que estamos pasando, no solo nacional, sino mundialmente, aparecen lesiones en nuestra piel. Si tenemos estrés, va a haber una hiperproducción de histamina. La histamina es una sustancia en la cual pacientes con antecedentes alérgicos o no, hacen la aparición en nuestra piel de lesiones enrojecidas, lesiones urticariformes o de roncha, lesiones escamosas, hiperproducción de sebo. ¿Cuáles son las enfermedades cutáneas que más aparecen en estos casos? Es caída de cabello, acné, lesiones de dermatitis, lesiones maculares. ¿Qué son lesiones maculares? Lesiones redondeadas, pueden ser evitematosas, pueden ser escamosas, o solamente una picazón en nuestro cuerpo, que se manifiesta con ese repetido del rascado. También les quiero comentar cómo repercute el cortisol en nuestra piel. Y el cortisol se eleva en este mismo periodo que estamos hablando, por el estrés. No solo la histamina, sino también el cortisol. El cortisol a nivel celular hace que disminuya o se deterioren nuestras fibras elásticas y de colágeno que nos da la juventud, la tersura de nuestra piel. Por lo tanto, en estos periodos vamos a ver la aparición de mayor cantidad de líneas de expresión y opacidad en nuestra piel. También, al no poder dormir bien, aparecen las bolsas y las ojeras. Y nos miramos en el espejo y decimos, ¿qué nos pasó? Hemos envejecido en solo un mes. Todo esto es producto del estrés. Y cómo nos afecta en nuestra piel. Aquí estamos para ayudarlos, para indicar cómo cuidar de su piel en este periodo y cómo mejorar toda esta situación. La doctora María Isabel Romero Lanusa, Derma Pacific, de Panama Clinic. La doctora María Isabel Romero Lanusa, Derma Pacific, de Panama Clinic.